Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión, como pueden ver, les traigo otro video corto, otro video rápido por aquí Bueno, corto para mí, para lo que estoy acostumbrado Y es básicamente el método rápido, sencillo y fácil para que tengan la Gcam, la Google Camera en sus dispositivos Poco F3 o Redmi K40 Así es amigos, si ustedes no saben por alguna razón que es la Gcam o la Google Camera, yo aquí se los explico Básicamente la Google Camera o la Gcam es la app de fotos de los teléfonos de Google Por ejemplo, los Pixel tienen esta aplicación Y bueno, si ustedes dicen que chiste tiene utilizar una aplicación de cámaras que no sea la original del teléfono Pues tiene mucho sentido y mucho chiste, ¿por qué? Porque básicamente en una fotografía o en el apartado fotográfico de un teléfono hay tres cosas O más bien cuatro cosas claves, yo diría La primera son los lentes del teléfono y las capacidades de estos lentes o sensores La segunda, muy importante también, es el conocimiento de la persona que toma las fotos Que obviamente pues sepa más o menos de eso La tercera es la potencia del procesador del teléfono y los componentes del procesador Porque el procesador es el que interactúa con la cámara para procesar Y por último, el post procesado o el tratamiento digital o por software de la imagen o del video o de la multimedia que se capture Y esto es muy importante, por ejemplo, los iPhone tienen un tratamiento por software muy muy superior o muy muy bueno al de la media de teléfonos Por ejemplo, también últimamente los Pixel son de los mejores para fotos Y eso es por esto, por su software Pero bueno, sin más rollo, sin más cosas Pues básicamente lo que hace esta aplicación es mejorarnos la calidad de las fotos En algunos casos, yo básicamente ya he estado probando en este Poco F3 Y les voy a traer el video, pero primero quise traerles el método para que lo instalen Porque sé que muchos me van a decir, oye, ¿cómo se instala? Y es que no se instala de la manera convencional Se instala de una forma poquito diferente, pero bastante fácil también La cual les traigo aquí Entonces, bueno amigos, sin más Los dejo con el video y con el método Y pues vamos allá Entonces, bueno amigos, ya estando por aquí en el teléfono Como pueden ver, yo aquí tengo la Gcam En este Redmi K40 o Poco F3 Y bueno, la verdad es que es completamente funcional Ahorita a continuación les voy a enseñar pues todo el proceso Bastante fácil para lograrlo Les aclaro que no es el proceso que comúnmente se usa con alguna app En este caso pues hay que acceder directamente a un repositorio Y como pueden ver, pues básicamente la cámara nos funciona en todas las opciones Ojo que esta cámara la vamos a probar Y les voy a traer un video sobre esto En este caso simplemente les voy a enseñar a usarla Y pues por ahora primero la voy a desinstalar para que vean que la vamos a instalar desde cero Lo primerito es acceder a el enlace que yo les voy a dejar Que es este de celsoacevedo.com Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es básicamente irnos Y en este enlace descargar la que esté más actual Que en este caso es la primera que está aquí Pero ojo que tiene que ser la que no diga lips La que dice lips, esa no es Es la que está antes de ahí Y bueno, si presionamos por aquí nos aparecen varias versiones de esta Gcam Les recomiendo a ustedes, dependiendo su versión de MIUI y su versión si es el Poco o el Redmi Pues descargar, yo en este caso descargué la primera Y pues simplemente la descargamos, pues alrededor de 100 MB En este caso a mí me fue perfectamente con esta Pero a ustedes les recomiendo probar la primera o la segunda O que ustedes prueben a ver cuál de estas les ajusta mejor Pero estas 5 o 4, dependiendo de las que les salgan Son para este modelo Y en este caso, pues la verdad es que si mejora Ya estuve haciendo las pruebas Y si mejora algo toda esta cuestión Además de que nos trae por ahí varios modos buenos Sobre todo el de astrografía Es el que me gustó mucho Y bueno, una vez que ya se descargó Pues le vamos a dar en abrir Y luego aquí en instalar Esperamos a que se instale Y como pueden ver ya se nos empieza a instalar por aquí Ojo, no nos va a borrar nuestra app de cámara Ni nada por el estilo Simplemente se instala como una aplicación externa Y pues listo Ya aquí nada más le damos acceso a todo lo que nos pida Le damos todos los permisos Y aquí ya le damos en listo Y como pueden ver Pues ya aquí tenemos de nuevo Todas las funciones Que como les digo Yo ya las estuve probando Y la verdad es que si Va bastante bien Y trae varios modos Que normalmente no tenemos En la cámara común del teléfono Y entonces en este caso No tenemos que poner Ni archivos de configuración Ni nada por el estilo Ya viene completamente modificada Para este dispositivo Y pues como pueden ver Además aquí también nos trae Toda la sección de ajustes Para nosotros Pues poner a nuestro gusto Todo lo que queramos La estabilización del video Forzar el 4K 60fps Varias opciones muy buenas De esta Gcam Y pues bueno amigos De esta forma fácil Y rápida Se puede tener Lo que viene siendo La Google Camera En nuestro Poco F3 O Redmi K40 Y listo amigos Como pudieron ver Es bastante fácil La instalación De este software De esta aplicación Muy rápido Muy fácil Simplemente Es un poco diferente A las otras veces Pero es bastante sencillo Y con esto Vamos a tener Pues si Una notable mejoría Además de unos modos Que normalmente no tenemos En la cámara normal De ese teléfono Como por ejemplo El modo de astografía Que me gusta mucho A mi la verdad Les voy a traer Como les digo en el video Un video detallado O lo que yo juzgo Como detallado Para que ustedes vean Las diferencias Entre la cámara normal Y la Gcam Y la verdad Y la verdad Y la verdad es que yo Si noto mejoría En muchos aspectos Y sobre todo Que tenemos Pues algunos modos Que no hay De todas maneras Yo aquí les dejo Esta aplicación Ojalá ustedes Le puedan sacar Un mejor uso Dar un mejor uso Que el que normalmente Doy yo Porque yo no se mucho Sobre la fotografía Y todo esto Y pues espero Que les haya gustado Que les haya servido El método Que haya sido De su agrado Amigos El video No olviden suscribirse No olviden dejar su like Sus comentarios Por aquí abajo Que vamos creciendo Y quiero que lleguemos A mucho más amigos Ayúdenme a eso No olviden suscribirse Dejar su like Sus comentarios Un saludo Y hasta pronto Chau Chau